No me ha mencionado absolutamente nada. Si tienen alguna duda sobre la continuidad, no me lo han mencionado. En ese caso, mi interpretación es que van a sostener el mal movimiento del equipo y el mal movimiento del cuerpo técnico y que seguiremos trabajando. Después, esto es fútbol, como lo digo, siempre, y puede haber algún tipo de cambio en las decisiones que tome la dirigencia y sería entendible. Yo confío en Jesús, confío en Rodrigo, son las personas que están comandando dirigencialmente las decisiones del León y estamos en búsqueda de soluciones. Tal es así que Jesús realizó un esfuerzo económico para el grupo, aportando un nuevo central que viene a incorporarse hoy y que veremos si podemos tenerlo dentro de los 18 para el partido del fin de semana, si no será para el partido del miércoles de Copa. No hubo ninguna insinuación de absolutamente nada con respecto a la continuidad en el cargo y todo eso. Entonces, también lo aclaro, lo que hemos recibido dentro de las conversaciones siempre fue apoyo y seguir trabajando para revertir este momento.